En el vídeo de hoy vamos a hablar del duelo entre Final Fantasy XVI y Zelda Tears of the Kingdom, así que si tenías pensado dejarnos un potente like o un comentario, este momento es perfecto. Final Fantasy vs Zelda, duelo legendario, no tan habitual de ver en un mismo año. Pues no, la verdad es que no, no es lo típico, no es lo típico que en el mismo año se presenten ahí al duelo, como si fuera la última película de Creed, se presenten ahí el Zelda y el Final Fantasy. En este caso venimos de una base bien increíble y es que Zelda Breath of the Wild fue posiblemente el juego de la década que tenemos hasta el momento. Fue el goti de su año, alabado por toda la gente, a día de hoy va si te lo quieres comprar y sigue valiendo el mismo dinero que valía el día uno. O sea, Zelda Breath of the Wild trascendió el paso de los años, trascendió al mundo de los videojuegos, se quedó como una leyenda. Sin embargo, Final Fantasy XV fue uno de los peores de la saga, fue quizás...